Hola, tres meses sin hablar, te cuento que ahora desde que estoy sola, nadie me controla Y salgo por la noche a bailotear, todo el mundo quiere estar conmigo Hola, qué linda que se puso que estás sola, nadie la controla, la sube como el dólar Que sale esta noche a bailar y te pones a tomar pa' olvidarte de él Y ella bailó hasta que el sol salió, se picó, la noche está pa' los dos Dale, vámonos Y ella bailó hasta que el sol salió, se picó, la noche está pa' los dos Dale, vámonos Y ahora suena Todo para vos El rehab Como acá y me te quedaste Y eso Y la bebé sale y goza Estar soltera es otra cosa, no quiere chocolate ni rosa Todas la critican porque está más hermosa Se hizo el booty, dicen las envidiosas Ella salió sin avisar, vuelta pa' la noche se fue a tomar Quiero verte ahí, pégate más El DJ puso el linda y me empezó a mirar Hola, tres meses sin hablar, te cuento cara desde que estoy sola, nadie me controla Y salgo por la noche a bailotear, todo el mundo quiere estar conmigo Opa, qué lindo que se puso que estás sola, nadie te controla, la sube como el dólar Y sale por la noche a bailotear y te pones a tomar pa' olvidarte de él Y ella bailó hasta que el sol salió, se picó, la noche está pa' los dos Dale, vámonos Y ella bailó hasta que el sol salió, se picó, la noche está pa' los dos Dale, vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video